¡Tú sexy! Hola, me llamo Sofía Carballo, en Instagram soy escarballozueras barra baja IFBB, tengo 27 años y soy competidora de bikini fitness. Bikini fitness somos las chicas menos musculosas, luego el resto de categorías, body fitness o woman físico o culturismo, ya son chicas con mucho más tono muscular. Ahora tengo unos 1500 seguidores. A ver, la mayoría de las fotos que yo subo a Instagram son fotos entrenando, fotos de mi dieta, lo que como cada día, pero bueno, las poses de bikini, tanto entrenando como fuera del gimnasio, son las que más triunfan, desde luego. Las chicas tienen algo especial, las chicas son guerreras. Bueno, pues las poses reglamentarias que se hacen en una competición de bikini fitness, son cuatro poses, son los perfiles de frente y de espaldas y son... Cuando estás de frente a los jueces, puedes sacar un poquito de glúteo si quieres, luego el perfil de espaldas para que se vea bien glúteo y la espalda. El otro perfil y ya terminas otra vez de frente a los jueces. La de helado. A mí siempre me gusta mucho, además, lucir siempre. La de la pose de perfil, porque es donde más se ve la curva esta, la cinturita más estrecha y es la que más triunfa, es la más bonita de todas, creo yo. Me gusta la música de reggaetón y tal. Venga, ponme una canción. Bueno, tampoco te creas que la mayoría del tiempo estoy con mi chico, que también compite en culturismo y vamos, con semejante armario a mi lado no es que me digan muchas cosas, la verdad, la gente se corta un poquito. Sí, bueno, la verdad es que yo voy un poco completita, piercing, tatuajes, me gustan mucho, los tatuajes me han gustado desde siempre. Aquí en el lateral llevo una frase, es la letra de mi padre, es una frase que mi padre siempre me ha repetido. Alegría en el corazón, fortaleza en el espíritu, tranquilidad en la conciencia, sencillez y humildad. Esta soy yo, si queréis saber un poquito más de mí, ya sabéis, Sofía Carballo Zueras, seguidme. Filtro y yo, el poder del universo.